Si ya habéis encontrado la forma de hacerlo No, de momento parece Para la que tenemos orientada Que es la de, ¿cuál era? El Astra 1M, 1M, he pillado Vale Vale, vertical Sí, para la del Astra Que hemos pillado, 13 voltios Le damos, vale Canalizaciones ¿Qué era eso? Astra VL Que antes no cogíamos imagen porque estaba Estaba en otro Vale A ver Canal, nada Hemos buscado por frecuencia Frecuencia hemos puesto la de 1950 Uepa Vale Canal 32 Espí ahí Y Tienes que darle al cubo No, por ahí Este Nada, ese tutorial borralo Ahora Ahí está Ahora sí Y ahora a este Y ahora al de la tele No, pero ahora espérate que está cargando Parece ahí que son 13 voltios, ¿no? Sí Claro, 18 no Y después me dejo más 22K esos también No No 13V, 13 vertical y ya está Sí Vale Y tienes que cogerte luego Ahí le hemos cogido aquí El Astra El Astra Está cogiendo todo No, todavía no hay más Claro Ya, ya, ya Ahora estamos en la hora Ya lo tienes En la 1920 1950 1950 1950 Pero no sabemos si se ve o no se ve Si ahí están abiertos o no Sí, no, esa sí que está Es el Digital Plus Y ya está Ahí de momento Ahora si quieres Se puede repetir el videotutorial Escé bien Claro